bienvenidos chicos a otro vídeo de nuevos campeones y hoy veremos a jack lanter o el cabeza de calabaza antes de empezar como siempre a recordarte dejar tu like y tu suscripción este personaje de jack lanter según las estadísticas de kaban tendrá 3.5 en supervivencia 4 puntos en 4 puntos en facilidad de uso 4 puntos en utilidad y solamente 1.5 en fortaleza defensiva así que obviamente será un campeón atacante bien y ya en cuanto a sus habilidades este personaje del calabazón entra al concurso con un entrenamiento de asesino maestro lo que le otorga una inmunidad completa a los controles invertidos y también a los efectos de incineración pero este personaje también podrá activar la maestría de parry contra los ataques sin contacto además cada vez que debería pegar un golpe crítico en su lugar infligirá una incineración instantánea pero si enfrenta a oponentes de clase mutantes en su lugar infligirá plasma ahora todos los efectos dañinos personales de jack lanter escalan con su índice de daño crítico y por cada tres efectos dañinos que el oponente esté sufriendo o efectos pasivos dañinos que esté sufriendo jack lanter este personaje obtendrá una pasiva de inflamado durante 25 segundos y estas pasivas de inflamado lo que hacen es aumentar su índice de daño crítico aumentar su precisión de habilidades además de también aumentar su resistencia energética además todas estas habilidades se pausarán durante los ataques especiales y durante cinco segundos cuando interceptes al oponente ahora mientras una pasiva de inflamado esté activo los efectos dañinos del oponente van a sufrir una reducción en su precisión de habilidades del 100% mientras golpeen el bloqueo durante los ataques especiales pero esta habilidad no se activará contra campeones de clase cósmica aunque si enfrentas a oponentes de clase mutante ellos sufrirán una reducción adicional del 5% en su precisión de habilidades por cada pasiva de inflamado ahora su cuarto golpe débil va a infligir una desventaja de cobardía del 20% no acumulable durante 25 segundos y mientras los oponentes mutantes sufran un efecto pasivo de cobardía tendrán menos probabilidad de activar su primer especial además el primer impacto del golpe fuerte le otorga una pasiva de precisión durante tres segundos y bien ya en cuanto a los ataques especiales con el primer super ataque al activar este especial este va a pausar todos los efectos de precisión y obtendrá cuatro pasivas de inflamado luego con el segundo super ataque los dos últimos golpes infligirán dos desventajas de incineración y veneno los cuales van a durar tres segundos cada uno pero esto se convertirán en plasma si enfrentas a oponentes de clase mutante finalmente con el tercer super ataque al final de este especial jack va a obtener una pasiva de precisión no acumulable durante 15 segundos además de obtener también 12 pasivas de inflamado bien y ya en cuanto a su habilidad singular al despertar la jack lanter obtendrá una pasiva de baluarte durante los ataques especiales del oponente esta pasiva de baluarte aumentará en un 35 por ciento su habilidad de bloqueo además mientras sufra cualquier pasiva de daño energético va a regenerar un 3 por ciento de su salud base cada medio segundo bien pasemos ahora a ver cómo usar a este personaje para ello debes iniciar primero golpeando al oponente para empezar a acumular tus pasivas de inflamado y terminar tu combo con golpe débil para infligir una desventaja de cobardía lo que hará que los oponentes mutantes tengan menos probabilidad de utilizar el primer especial además recuerda también interceptar al oponente para mantenerlo siempre en pausa y ya luego puedes encadenar tu golpe fuerte con tu primer especial para ganar una pasiva de precisión y así terminar tu desarrollo o rotación y ten en cuenta que jack lanter es inmune a los controles invertidos y que también puede hacer parry a los ataques sin contacto bien volviendo a la pelea una vez que llenes tus dos barras de poder lanza tu segundo especial para escuchar esa carcajada siniestra mientras ves cómo se derrite el oponente con todas esas desventajas dañinas y si el oponente aún no está noqueado simplemente vuelve a ese segundo especial y repítelo una y otra vez hasta que caiga derrotado así como chicos eso es todo por el día de hoy espero que este vídeo te haya gustado si fue así recuerda dejar tu like no olvides suscribirte recomendar siempre el canal y conmigo será ya hasta un próximo vídeo bye bye y